Muy buenos días para Aquiles Álvarez, candidato a alcalde de la ciudad de Guayaquil. Alberto Franco, los saludos desde UCSG Noticias. Bienvenido. Gracias, Alberto. Buen día. Encantado de estar con usted a las órdenes. La visión de gobierno municipal de Aquiles Álvarez es propia, es creada de acuerdo con los postulados y principios del grupo político que lo auspicia. ¿Por dónde va? El plan de gobierno nuestro es de la gente, de los ciudadanos. Nos hemos reunido y por eso nos demoramos un tiempo en elaborarlo. Son 73 páginas de un plan bien elaborado, escuchando a la gente, escuchando a los ciudadanos de diferentes distritos, porque cada distrito, cada territorio tiene sus propios problemas y sus propias necesidades. Más allá de estar en un partido político, el plan es de la gente, ¿no? El plan es para los guayaquileños y lo hemos elaborado escuchando a la gente. Es un peso indiscutible, aunque también es un beneficio el estar candidatizado por el grupo correísta a la alcaldía. Por un lado tiene un peso específico de tener votantes leales de alrededor de un 20-25%, un voto fijo, un voto duro, pero por otro lado existe toda la campaña en contra que parte de las acusaciones de deshonestidad en los gobiernos de Correa y Moreno y con ellos usted va a ir y va a correr a la alcaldía, aunque usted no tuvo nada que ver con eso. ¿Qué tanto le puede favorecer el uno y qué tanto le puede pesar el otro? Alberto, la verdad que no me preocupan esos temas. Yo soy un político nuevo, recién estoy entrando a la política para servir a la gente, no para servirme. Más allá de cualquier tema que se haya mencionado, sinceramente no es algo que me preocupa. Yo estoy para servir a la gente, estoy con propuestas que las hemos elaborado con la gente. No tengo ningún problema con alguna acusación particular, no hay nada que me puedan decir. Sinceramente estamos por la gente, para la gente, pensando en un nuevo Guayaquil. Eso es lo que se necesita. Lo que sí le puedo decir es que hoy hay una administración que sí está cuestionada, que sí tiene denuncias, firmas, con firmas bien puestas en la fiscalía y que vamos a ver si los fiscales de turno le dan trámite. Eso sí le puedo decir, Alberto. La fortaleza del Partido Social Cristiano que ha manejado la ciudad de Guayaquil, la provincia del Guayas y ha gravitado fuertemente en la política nacional en los últimos 30 años, ¿hasta qué punto puede generar complicaciones en las aspiraciones que usted tiene para ser alcalde? Excelente pregunta, Alberto. Han sido 30 años que empezaron muy bien con el exalcalde, ingeniero León Frescordero, al cual yo como guayaquileño le agradezco todo lo que hizo. Después el exalcalde Jaime Nebot, que si lo veo, le digo alcalde, lo respeto, lo admiro, pero son etapas. Eso ya pasó. Son 30 años que el 10 de agosto se cumplieron 30 años de esta Administración Social Cristiana. Como dije, en su momento, grandes alcaldes, hoy ya es un modelo caduco y desgastado. Hoy tenemos una administración que ha abandonado 100% a Guayaquil, una administración que ha dejado sin liderazgo a los guayaquileños y eso no tiene nada que ver con la propuesta nueva que estamos haciendo. El guayaquileño es inteligente. El guayaquileño sabe cómo votar. En las últimas elecciones le dio el respaldo a la actual alcaldesa por el espaldarazo y el buen reconocimiento y el cariño que le tienen los guayaquileños al exalcalde León Frescordero y al exalcalde Jaime Nebot. Pero hoy ninguno de los dos va a ser candidato alcalde. Hoy la gente sabe lo que ha pasado estos últimos tres años, la gente sabe cómo votar. En su momento votó por Correa presidente y Nebot alcalde. El guayaquileño es inteligente. Y este 5 de febrero va a haber un gran triunfo de la lista a la que yo represento. Una cuestión fundamental. La inseguridad es un tema que si bien es cierto, es una realidad, pero también se ha exacerbado la realidad de ese tema, la dureza del tema de la inseguridad. Como último logro de la delincuencia tenemos el asesinato vil de la teniente Zongo. Acaba de morir ayer, luego de haber parezado algunos días en estado de agonía. ¿Cuál sería su planteamiento para mejorar la seguridad de la ciudad desde la alcaldía, pese a que la alcaldía no tiene realmente el control de la seguridad desde ese nivel? Primero que nada, mis condolencias a la familia de la teniente Zongor. Una pena todo lo que está pasando en Guayaquil. Estamos totalmente abandonados. Referente al tema de inseguridad, nosotros tenemos un plan de política criminal y convivencia ciudadana que se llama devolverle Guayaquil a la gente. Más allá de las competencias, porque el COTAT en el artículo 60, letra Q, es bien claro, el municipio tiene que elaborar planes de prevención a las violencias y para eso tiene que elaborar políticas públicas referente al tema. Una cosa es sacarse la responsabilidad y otra cosa es asumirla. Yo voy a asumirla, yo voy a liderar ese tema en Guayaquil. Los guayaquileños necesitan alguien que responda, que solucione los problemas y lo vamos a hacer. Tenemos un plan, no es improvisado, lo vamos a poner en marcha con tres acciones instantáneas. Primero, la inmediata, que es meterle mano dura a los delincuentes, meterlos presos porque hoy nos llevan en peso los delincuentes. Segunda, poner en marcha nuestro plan de política criminal. Y tercera, sostenerla con la inversión. Y aparte de sostenerla con la inversión, trabajar con la comunidad, porque la comunidad van a ser esos contralores sociales para que el plan se sostenga en el tiempo, con programas de arte, cultura y deporte. Siempre prevención a las violencias, reducen los delitos. Nosotros vamos a prevenir, no vamos a actuar después de que las cosas pasen. Tres problemas que enfrenta la ciudad de Guayaquil y que requieren atención urgente. ¿Cómo va a enfrentar la educación desde su acción del municipio, pese a que no es competencia? Para nosotros es fundamental. En este plan de política criminal hay diferentes ejes. En las prevenciones de las violencias del desarrollo, nosotros como alcaldía tenemos que estar trabajando de la mano con los rectores y profesores de diferentes colegios. ¿Por qué? Porque necesitamos tener data, necesitamos tener información de cómo van creciendo nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿Por qué camino se van desviando? No nos olvidemos que la violencia empieza en casa. Cuando una madre es maltratada y un niño entre uno y siete años ve el maltrato, va formando su carácter y va desviándose por el camino que no queremos. Ahí tenemos que estar nosotros en las prevenciones de las violencias del desarrollo, trabajando de la mano con los colegios y escuelas. Tenemos que darles el soporte con diferentes programas de arte, cultura y deporte. Lo importante es lo que puede hacer la alcaldía. Tenemos un presupuesto muy importante. Son casi mil millones de dólares anuales si contamos los recursos de la fundación. Hay recursos, falta voluntad y lo más importante, no hay un plan. Nosotros sí tenemos un plan. Usted acaba de tocar un tema sumamente importante y que algunas veces ha sido denostado por la opinión pública o por diferentes personas. El funcionamiento y la operación o la administración municipal a través de las llamadas fundaciones. ¿Cuál es su visión de ese tema? Son 30 años en los que ya se ha trabajado, venido trabajando con fundaciones. Nosotros, por más de que no esté dentro de nuestra lógica para trabajar, no podemos llegar con odio y cerrar fundaciones por cerrar. Tenemos que analizar fundación por fundación. Tenemos que ver los estados de resultados de cada fundación. Tenemos que transparentar los valores, los recursos, todo lo que se ha hecho con auditorías y analizar fundación por fundación. Le doy un ejemplo. Fundación Metrovía está liquidada. Hoy la maneja la ATM. Vamos a ver en qué situación están las otras fundaciones. Lo que sí le puedo decir es que con nosotros va a haber transparencia y los ciudadanos van a ver dónde se destinan los recursos y en qué se los aplican los recursos de cada fundación del municipio de Guayaquil. Y un último tema a partir de lo que nos acaba de decir. Fundación Metrovía está liquidada. Entonces, ¿cómo va a enfrentar usted el problema de la transportación pública que se ha vuelto grave? Se ha vuelto muy delicado porque además no cumple la función que debería cumplir para evitar, punto uno, la polución. Punto dos, la indiscriminada existencia de vehículos particulares. ¿Por qué? Porque la gente no puede utilizar el transporte público. Primero que nada, volvernos a reunir con los transportistas. Lo más importante es analizar la verdadera situación de lo que está pasando con los recursos de la Metrovía. Ha recibido tres salvatajes que suman casi 10 millones de dólares. Hay que buscar soluciones urgentes porque es fundamental que el transporte público de Guayaquil y la Metrovía, que es el más importante, tenga una solución de verdad. Hoy no hay unidades de la Metrovía. Hoy están arrimadas todas como en la época del ingeniero León Fruz Cordero. En campaña luchaba contra los articulados que estaban destrozados. Hoy tenemos algo parecido con la Metrovía. Lamentablemente no hay unidades. No hay las siete troncales que debieron ya estar inauguradas. Solo hay tres. Van a inaugurar la cuarta en enero, justamente un mes antes de las elecciones. Así estamos, pero no importa. Vamos a fortalecer la Metrovía, vamos a traer nuevas unidades. Y nosotros no vemos como mala palabra el subsidio. Tenemos que no solo pensar en la rentabilidad económica, sino en la rentabilidad social. Por eso, como colateral para el transporte público municipal, en este caso la Metrovía, porque es el único que sirve, porque la Erovía es para el turismo nada más, estamos pensando y proponiendo el transporte fluvial en Guayaquil, que va a ser fundamental. Vamos a invitar a la empresa privada para que invierta en el transporte fluvial guayaquileño, que va a ser un gran colateral para ayudar a la Metrovía, para conectar a Guayaquil con la parte de la periferia, con la parte rural e incentivar también a nivel económico a la ciudad. Vamos a trabajar para fortalecer la Metrovía con este gran transporte fluvial, que es una gran propuesta para el municipio de Guayaquil. Muchas gracias, Aquiles, por haber estado con nosotros. Ha sido muy claro en su exposición. Más adelante continuaremos en desarrollar otros puntos de su propuesta de administración municipal. Que tengo un muy buen día. Para mí es un honor. Le agradezco mucho por la invitación y por tomarme en cuenta. Y encantado. Las órdenes siempre, doctor. Un abrazo fuerte. Las puertas aquí están abiertas, totalmente. Estuvo con nosotros Aquiles Álvarez, candidato para alcalde por el Grupo Correísta.